Mil gracias, muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando. Quiero dar especialmente la bienvenida a esta delegación tan importante de la Academia Mexicana. Agradecer a nuestro querido embajador Alejandro García por haber tomado la iniciativa de traer realmente un grupo tan representante de lo que es justamente esa Academia Mexicana, siempre tan reconocida. A mí la verdad es que me parece que lo único importante que tenemos que resaltar acá hoy, más que tantos años de trabajo, es la verdadera vocación que tenemos por una integración latinoamericana, por un desarrollo de América Latina, por un reconocimiento mutuo de lo que son nuestras naciones, pero también por un reconocimiento de todas aquellas naciones con las cuales Colombia tiene una relación diplomática con las cuales tenemos nosotros una relación que en algunos casos data de 200 años y es esa la razón por la cual tuve la iniciativa de desarrollar estas cátedras. Evidentemente en el pasado muchas veces se ha hablado de cátedra en Colombia, cátedra en México y tantas iniciativas diferentes, pero yo creo que acá tenemos que institucionalizar algo que tenga un carácter permanente y es lo que he querido hacer acá en la Cancillería de Colombia. Ojalá que esto permanezca, no sabemos porque sabemos también las veleidades de los funcionarios públicos, hay funcionarios que llegan y hacen tierra arrasada, todo lo que existió antes de ellos no importa, no existe, ellos empiezan todo y creo que es parte de lo que tenemos que cambiar, tratar de institucionalizar mucho más y por supuesto convocar muchísimo más a la academia. Por esa razón quiero celebrar la presencia de la doctora Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional que nos está acompañando en el día de hoy con un gran liderazgo. Saludar al embajador Alejandro García Moreno, también al presidente de Azcún, el doctor Luis Fernando Gaviria, muy buen amigo también de muchos sueños que compartimos junto con la doctora Dolly Montoya. Saludo a nuestro viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Javier Echeverry, al jefe de gabinete, el embajador Carlos Morales, jefe de gabinete en la Cancillería, al embajador director de América, el embajador Luis Antonio Di Maté, al director de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Luis Armando Soto, que ha sido de verdad el coequipero sin igual para este sueño de estas cátedras. Ahí vamos mejorando poco a poco, ya me voy a referir a lo que hemos hecho y lo que nos falta por hacer. Saludo también al encargado de negocios de la República de Perú, Mariano Ernesto López, a tantos representantes del cuerpo diplomático, funcionarios nuestros de la Cancillería y por supuesto muchos, como dije ya al comienzo, de la delegación mexicana. Realmente creo que para mí como vicepresidenta lo más importante es haber podido iniciar estas cátedras, aunque tengo que confesar que con bastantes tropiezos, de hecho la primera iba a ser justamente México y México porque acá había muchas, digamos, discusiones de cuándo cumplíamos nosotros 200 años de relación diplomática con México. Algunos me decían es de octubre del 21 porque fue el reconocimiento, obviamente que hizo nuestro libertador Simón Bolívar de la independencia mexicana, pero otros me decían es 1823, que fue cuando se celebró el Tratado de Liga, Amistad y Confederación entre los dos países. Entonces en esos días recién llegó nuestro querido embajador Alejandro García, presentó sus cartas credenciales tal vez a finales de agosto, comienzos de septiembre y le contesta la iniciativa que tenía, le dije quisiera empezar estas cátedras precisamente teniendo a México como el primer país con el cual vamos a hacer las cátedras. Y las cosas se fueron demorando por una y otra razón total. Entonces dijimos, bueno, si bien es cierto que en 1821 fue el reconocimiento a esa independencia y de verdad queremos agradecer enormemente el que se haya definido por parte del presidente López Obrador y el Congreso Mexicano esta conmemoración que va a perdurar, tenemos que ir más allá de las vanidades personales de los hombres y mujeres de hoy, tenemos que trabajar de verdad pensando en seguir construyendo una historia entre nuestras naciones. Dijimos entonces, muy bien, hagámoslo en el 22 que va a ser como una fecha intermedia, porque en el 22 vamos a dedicarnos a hacer varias cátedras. Y lo confieso con toda humildad, ha sido un esfuerzo grandísimo y todavía estamos de verdad muy en la mitad del camino. Pero quiero agradecer muy especialmente al doctor Luis Fernando Gaviria, que espero que nos esté acompañando todavía en esta reunión de manera virtual, porque a él como presidente de Azcún lo llamé y le dije, yo quiero sacar el conocimiento de la política exterior colombiana a las universidades de este país. Quiero entregarle a los jóvenes realmente este interés, esta inquietud intelectual, pero también convertirlos a ellos desde ahora en actores de esta relación entre nuestras naciones. Porque es que la política exterior ha estado demasiado encerrada en los salones del protocolo, en las reuniones de los presidentes y los funcionarios, y necesitamos que esto llegue a la academia, que se lo apropien no solamente los investigadores que en un momento determinado tienen el interés intelectual de trabajar en un tema específico, sino de verdad que desde nuestra juventud haya mucho más acceso a tanto conocimiento, a tanta información, a tantos momentos que han ido construyendo la relación entre nuestras naciones, pero también que han ido construyendo momentos definitivos para la historia de cada uno de sus países. Y esa es la historia de las cátedras. Le pedí al presidente de ASCUN, doctor Luis Fernando Gaviria, yo quiero que todas las universidades que hacen parte de ASCUN, no solamente las 30 más importantes, las del CESO, sino todas las 90 universidades se vinculen. Claro que sabemos que tenemos unas universidades que tienen quizás menos categoría, o menos nombre, o menos prestigio, menos profesores, menos doctores, pero lo que queremos es justamente elevar la calidad de todas las universidades y salir de los privilegios. Yo creo que acá tenemos que lograr que el privilegio de la excelencia académica llegue a todos los jóvenes de Colombia. Entonces, es por esa razón que era tan importante para mí tener el acompañamiento de ASCUN y qué mejor que tener, obviamente, hoy por hoy a la Universidad Nacional, justamente, que sabemos, tiene todo el reconocimiento bien ganado por su excelencia académica, por lo que significa la universidad pública en Colombia, pero tenemos que lograr que todas las universidades de Colombia se involucren con estas cátedras. Y por esa razón ha sido también una ocasión propicia el contar hoy con toda esta digitalización obligada, la que nos llevó el COVID-19, porque lo que queremos justamente es que podamos en formato híbrido y así seguiremos seguramente en el futuro, en formato híbrido tener la oportunidad y el privilegio de contar con profesores mexicanos, con profesores colombianos, con profesores de distintas nacionalidades y profesores colombianos poniendo la luz, poniendo el interés sobre cada uno de los países con los cuales Colombia tiene tanto para conmemorar. Y lo que hicimos nosotros el año pasado, justamente cuando estábamos también conmemorando los 200 años de la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, fue aprovechar esta digitalización. Y yo dije, ya que no tenemos todos los documentos que quisiéramos, yo quisiera tener desplegada de verdad una exhibición maravillosa por todos los corredores de esta Cancillería. Y dije, pues no importa, vamos a inventarnos unas torres digitales y esas son las que ustedes seguramente vieron en la subida de la escalera al llegar acá a la Cancillería. Uno a veces se pregunta, claro, ¿esto riñe contra la belleza de este palacio? Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que esto hace que tomemos conciencia cada vez más de la relación que Colombia tiene con distintas naciones, de esta diplomacia que se ha construido con el esfuerzo de nuestros diplomáticos, los diplomáticos de la carrera, los que no lo son, con tantas generaciones que han pasado por esta Cancillería, pero también con el esfuerzo de tantos presidentes. Y por esa razón entonces tenemos esta exhibición a la entrada del Ministerio, tenemos esa exhibición digital en donde yo quiero, querido embajador y también a la querida rectora, todos los que nos puedan ayudar a conseguir documentos con los que podamos enriquecer esta exhibición digital, nos sirven. Porque uno también encuentra, acá tenemos un maravilloso archivo nacional que está a cargo del doctor Eduardo Serrano, gran historiador. Y con el archivo hemos hecho el esfuerzo de ir consiguiendo documentos, de ir consiguiendo fotografías, de ir consiguiendo audios, pero queremos de verdad enriquecer al máximo para que todos los que vengan a este palacio, pero sobre todo que estas exhibiciones digitales las podamos de pronto circular, llevar a otros sitios y entonces ustedes se dan cuenta allí, aparece muchísimo registro de lo que ha sido la relación de Colombia con los distintos países. Este año 2022 estamos conmemorando 200 años de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, 201 o 199 según como se le quiera ver con México, porque ya expliqué por qué las dos fechas y las diferencias. 200 años de las relaciones diplomáticas con Perú, 200 años de las relaciones diplomáticas con Chile. Son muchos aniversarios importantes, entonces por esa razón, pues con esta presión del tiempo yo dije quiero que empecemos estas cátedras, porque si no yo sé que ya nos vamos a ir del gobierno y seguimos con la idea y el sueño y quizá dentro de no sé cuántos meses estemos arrancando. Entonces, por eso arrancamos imperfectamente, pero ya arrancamos. Y qué bueno que tengamos entonces a la Universidad Nacional como protagonista de esta relación de Colombia con México y de la relación de Colombia con Francia. Nosotros queremos realmente que los jóvenes de Colombia entiendan la importancia que tiene cada uno de estos países, tal como yo realmente concebí estas cátedras. Es no solamente para hablar de la relación bilateral, es para hablar de ese país en Colombia, que las 90 universidades de Ascún, el día que el programa funcione perfecto, pues ese día las 90 universidades estén conectadas de manera virtual y puedan entonces oír distintas intervenciones en donde se explique, primero, la importancia que tiene cada país para la economía mundial. Quisiéramos que se valore mucho más la importancia de México para la economía mundial. Que se conozca en segundo lugar la importancia de cada país para la construcción de instituciones multilaterales y la construcción de la democracia. Tercero, queremos que se conozca la importancia que tiene cada país en la ciencia, la tecnología, la innovación. Cuarto, queremos que se conozca la importancia de cada país desde el punto de vista cultural, porque esa es la manera también en que se logra realmente el desarrollo de la relación entre las naciones, es a través de la cultura. En quinto lugar, obviamente también que se conozca cuál es la importancia que tiene cada uno de los países en todo lo que tiene que ver hoy con la sostenibilidad ambiental, este tema del cambio climático, las responsabilidades de cada uno, el liderazgo de cada uno en una agenda tan importante y tan determinante para la humanidad como la del cambio climático. Y los dos últimos capítulos, por decirlo de alguna manera, lo que son estas cátedras, ahí sí tienen que ver con lo bilateral. ¿Cuál ha sido la historia de la relación entre Colombia y cada país durante 200 años? ¿Cuáles han sido entonces los instrumentos, los acuerdos, los tratados, lo que hemos venido desarrollando a nivel bilateral? Y por último, ¿cuál es la perspectiva? ¿Qué esperamos nosotros que podemos lograr de la mano con ese país? Para que esto tenga una visión global, para que esto tenga realmente mucho más conocimiento para entregarle a nuestros estudiantes y a los colombianos en general, para que esto sirva para que los colombianos valoren a cada una de esas naciones con las cuales tenemos una relación diplomática y valoren la importancia de la relación bilateral, pero también entiendan que hay un futuro, que hay una perspectiva, que estamos interesados en construir una relación más profunda con cada una de esas naciones por distintas razones, con distintos intereses estratégicos y de eso entonces se trata este ejercicio de las cátedras país, que ahí seguiremos entonces fortaleciendo cada día. Como lo mencioné ya anteriormente, ya lo dijo también el embajador Alejandro García, el 10 de octubre de 1821, solo unos días después de la consumación de la independencia de México, Colombia se convirtió en el primer país que reconoció la consolidación de esa gesta independentista de México, entonces el presidente Simón Bolívar realizó el reconocimiento designando a Miguel de Santa María, mexicano de nacimiento, querido embajador, porque era mexicano y no colombiano, como el ministro plenipotenciario del gobierno de Colombia ante México. Posteriormente, en 1823, el 3 de octubre, se firmó el Tratado de Amistad, Liga y Confederación entre la República de Colombia y la nación mexicana y fue ese el primer instrumento internacional firmado por México como nación independiente y fue el primer documento oficial de nuestras relaciones bilaterales. Estos 200 años han estado marcados por varios hitos históricos que nos han ido uniendo cada vez más estrechamente. Entre 1850 y 1858, luego de perder la guerra contra Estados Unidos, el expresidente y militar mexicano Antonio López de Santana estuvo exiliado en dos ocasiones en Turbaco, Bolívar, donde se volvió un benefactor. Incluso se ha señalado en distintas historias y por supuesto material que existe en el departamento de Bolívar, que entre 1853 y 1856 hubo ocasiones en donde movió su residencia a la ciudad de Cartagena. Y cuando uno reflexiona sobre qué estaba pasando en ese periodo, encuentra tantos paralelos, pero también definitivamente tantos motivos de reflexión para nuestros países. Colombia empezó su independencia en 1810. Nos independizamos, fue el primer grito de independencia y después entonces, cuando vimos que nos quedaba quizás grande esa independencia, entonces vino la fricción entre algunos colombianos que querían volver otra vez a estar dependiendo de la corona española y otros que definitivamente luchaban por la independencia. 40 años más tarde, lo que sucedió en Colombia, México estaba viviendo las mismas fricciones. En 1850, 1851 había algunos mexicanos que decían, estamos perdiendo territorio. Los más ilustrados mexicanos, que lamentablemente eran muy pocos los que tenían el conocimiento de las familias más prestantes, decían, estamos perdiendo el territorio, nos está yendo muy mal en esta independencia frente a los Estados Unidos que nos están conquistando territorio. Y hubo muchos entonces que quisieron buscar otra vez ese cobijo, esa protección española y entonces volvieron sus ojos hacia Europa. Pero Colombia ya había pasado por algo muy similar. Colombia en 1810 tuvo ese primer grito de independencia. En 1823, definitivamente, gracias al general Bolívar. Colombia dijo, como sea, nos tenemos que ir formando como nación, construir una república, crear instituciones, pero nuestro destino es ser independientes y no volver a buscar de ninguna manera esa protección de la colonia española. Entonces, también hay ahí. 40 años después, Colombia pudo compartir con varios mexicanos realmente lo que había sido también esas vicisitudes y cómo definitivamente la conquista de la independencia en 1819 y la constitución en 1821 nos reafirmaron como una república democrática, independiente, libre. Y ahí entonces hubo de verdad muchos momentos también de encuentro entre los colombianos de entonces y los mexicanos, entre otras cosas ya Benito Juárez era en esa época gobernador y tenía relación con varios de los colombianos de la época. Entonces, por eso digo, acá tenemos muchos momentos nosotros en donde la historia nos ha unido en la misma coyuntura, pero a veces también en donde el uno ha aprendido del otro con años de diferencia sobre las experiencias que hemos vivido. En 1859, el expresidente colombiano José María Melo viajó a México en plena guerra de la reforma y luchó al lado de los liberales. Se puso el uniforme de los liberales mexicanos para defender justamente ese gobierno de Benito Juárez en la frontera hasta 1860 cuando murió en territorio mexicano, donde es considerado hoy por hoy uno de los héroes. En la hacienda Juan Caná, hoy municipio de Trinitaria, el gobierno de Chiapas erigió un monumento en su honor. El vínculo entre Colombia y el presidente Benito Juárez no terminó allí. En 1865, el Congreso colombiano declaró al expresidente Benito Juárez como benemérito de las Américas precisamente un 2 de mayo, coincidiendo con este encuentro de hoy. Definitivamente no hay nada que sea casual, nos tocó el encuentro hoy y qué bueno que estamos conmemorando también que ese benemérito de las Américas recibió ese reconocimiento por parte de nuestro Congreso. La intención de nuestras autoridades era reconocer la abnegación y la perseverancia del presidente Benito Juárez en defensa de la independencia y la libertad de su patria. Pero el intercambio no ha sido solamente de autoridades políticas, también desde la cultura. Nuestros escritores, artistas, poetas han atravesado el continente para establecerse en México. México ha sido esa meca de la cultura para muchos de nuestros más importantes y destacados representantes de la cultura colombiana. Muchas plumas ilustres como Porfirio Barba Jacob, Álvaro Mutis, Fernando Botero, Fernando Vallejo y por supuesto nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez encontraron en México el ambiente más propicio para toda su creación, para ese torrente de creatividad. Sin duda, como decían hoy, el ecosistema más adecuado estaba, ha estado, estará seguramente muchas veces, muchos años en México. Todos ellos encontraron en ese país azteca su segunda nación, la fuente de su inspiración. Y vale la pena también destacar a la primera diplomática esperoamericana, Palma Guillén, quien inició su misión en la Embajada de México en Colombia en 1935. Actualmente es fácil identificar muchos artistas de ambos países radicados en el otro país, fotógrafos, cineastas, académicos, músicos, actores y cada vez más jóvenes colombianos que sienten que en México realmente tienen las mejores condiciones para desarrollar toda esa creatividad y todo su potencial. De esta manera podríamos continuar rememorando cientos de hechos históricos que muestran el fuerte hermanamiento entre nuestras dos naciones. Tenemos que resaltar que nuestra relación ha sido fuerte desde el primer momento entonces que nos encontró la historia y que con el tiempo seguirá profundizando. Y de eso se trata entonces el interés de esta cátedra. Como un ejemplo, vale la pena señalar que en 1989 se constituyó la Comisión Binacional Permanente Colombia-México como primer mecanismo formal de discusión política de alto nivel, el cual dio paso a la suscripción en 2015 del Memorando de Entendimiento de la Relación Estratégica, espacio en el cual se discuten los principales temas de la agenda bilateral. Yo acá tengo una discrepancia con mis compañeros de la Cancillería, los que admiro por supuesto enormemente por toda esta memoria histórica que han ido llevando, pero señalaba cuando nuestro gran director de culturales me pasó buena parte de lo que había venido recogiendo para las palabras de hoy. Yo le decía, pero no se les olvide a ustedes que en todo caso entre 1989 y el 2015 cuando se firmó ese Memorando de Entendimiento también pasaron muchas cosas. Pasó entre otras cosas ese gobierno de la apertura económica acá en Colombia, del presidente César Gaviria, del cual yo tuve también el privilegio de ser parte y allí se empezó una relación fundamental, el G3, el G3 entre Colombia, Venezuela y México. Y Colombia, Venezuela y México en este momento tuvimos la oportunidad de lograr algo formidable para promover esa verdadera integración latinoamericana que no reñía, como decían algunos, con lo que acaba de hacer México con Estados Unidos en el NAFTA. Mucha gente en esa época decía, pero es que en México cómo va a pretender tener un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá en el NAFTA y al mismo tiempo algo con América Latina. Esa es justamente la ventaja de tener a una nación como México que ha entendido siempre ese latinoamericanismo que nos hace falta fortalecer y desarrollar, pero también obviamente el hacer parte de toda esa, lo que es obviamente esa fortaleza económica de Norteamérica. Y tuvimos entonces desafortunadamente esa circunstancia de un gobierno en ese momento en Venezuela, liderado por el presidente Chávez, que pues aparte de haber contribuido poco a ese G3, pues se dedicó más bien a destruir esa integración latinoamericana, esa integración andina. Y hoy lo que vemos nosotros es una Latinoamérica fragmentada, dividida, totalmente individual. Y esa es quizás una de las reflexiones que yo quisiera dejar, porque sé que nos estamos extendiendo demasiado. Nosotros tenemos que entender hoy por hoy lo que está viviendo la humanidad. Es un momento tremendamente complejo de temores, de incertidumbres, de los costos enormes de estar viviendo simultáneamente tres shocks. El shock del COVID-19 y la pandemia que todavía no ha terminado, aunque algunos países ya hemos decidido quitar el tapabocas, pero sabemos que es una pandemia que no ha terminado. Esto dejó pérdidas inmensas en vidas, millones de vidas perdidas, millones de seres humanos sin empleo, millones de pequeñas y medianas empresas perdidas en el mundo. Y nos vamos a demorar muchos años en poder recuperar de alguna manera las pérdidas materiales, porque las humanas no las recuperaremos jamás. En segundo lugar, el shock del cambio climático. Esto es algo que está sucediendo todos los días con consecuencias tremendamente graves para todos los países del mundo, pero especialmente para países como los nuestros, donde desafortunadamente no hay la suficiente protección ni la suficiente prevención en materia de desastres ambientales. Y sabemos que la gente más pobre es la que más sufre con estos desastres. Y en tercer lugar, el shock de esta invasión de Rusia contra Ucrania, en donde vemos también nosotros las pérdidas terribles que está dejando esto, no solamente en vidas de ucranianos, sino también las pérdidas económicas, el aumento del precio de los combustibles, el aumento de los precios de todo lo que son la urea, los fosfatos, la cantidad de agroquímicos que se necesitan para la agricultura y la producción de los alimentos. Y por eso estamos viendo hoy esta inflación tremendamente desbordada en el mundo entero, que está teniendo consecuencias, que las va a seguir teniendo para todos en materia de pobreza y por supuesto con un riesgo enorme para la seguridad alimentaria. Entonces estamos viviendo estos tres shocks simultáneos y aquí parecería que nosotros podamos darnos el gusto de hablar de cada cosa individualmente y tenemos que relacionar todo esto. Aquí tenemos que unir todos estos puntos. Y preguntarnos cómo puede cada uno de nuestros países enfrentar las consecuencias de esto que estamos viviendo y cómo podemos nosotros tratar de minimizar estos impactos y cómo podemos nosotros dar un paso largo adelante que nos permita a nosotros ser actores globales a pesar de estas circunstancias regionales tan desconcertantes y tan complejas. Por esa razón creo que aquí lo que es muy importante destacar la necesidad que tenemos los unos de los otros. México sin duda tiene una fortaleza enorme porque hace parte de ese bloque de Norteamérica, eso le ha dado acceso al mercado norteamericano, eso es lo que permite que tengan un comercio de más de 365 mil millones de dólares anuales, estos son más de mil millones de dólares diarios de comercio, eso es una fortaleza, eso es una fortaleza, pero sin duda no todo depende de Estados Unidos, no todo depende del Norte, hay que seguir trabajando juntos por América Latina porque la suerte de América Latina es la suerte de cada uno de nosotros, eso somos, somos latinoamericanos. Yo recuerdo hace varios años un gran académico mexicano, Juan Enríquez, que además pues es una persona que ha trabajado mucho sobre la ciencia y ha escrito sobre ciencia y él hace muchos años decía a México nunca le va a pasar lo de Colombia en materia de narcotráfico, en esa época habían matado al exprocurador Colosio en México y realmente se veía tan lejos para los mexicanos esta tragedia colombiana del narcotráfico, hoy tristemente es parte de la realidad que compartimos nuestras dos naciones y de la que también nos debe hacer a nosotros estrechar todos los días esta cooperación bilateral, cómo podemos aprender lecciones el uno del otro, cómo prevenir que nos pase al uno y al otro repetidamente esto que sucede cuando a veces las organizaciones criminales aprovechan la debilidad institucional, aprovechan la debilidad de la sociedad porque seguimos teniendo grandes debilidades. En la medida en que tengamos esta marginalidad, en la medida en que tengamos nosotros estas diferencias sociales, esta desigualdad, lamentablemente entonces ese es el terreno fértil, el terreno aburrido para todos aquellos que ni creen en la democracia, ni creen en la institucionalidad, ni creen tampoco obviamente en el Estado de Derecho y tenemos entonces México y Colombia que acompañaron muchísimo más en esos desafíos hacia el futuro, trabajando ambos por fortalecer la integración latinoamericana más allá de diferencias políticas, ideológicas que tienen que ser coyunturales. Nosotros no podemos dejar que las diferencias entre líderes de una coyuntura nos conviertan a nosotros en países que estemos espaldas el uno del otro. Creo que tenemos nosotros hoy conciencia de toda esta fractura que hay en América Latina por razones políticas, pero que tenemos que trabajarla desde la institucionalidad para lograr mantener unos lazos que perduren más allá de la circunstancia y por eso es que le doy tanta importancia al trabajo que hace la Cancillería, que hace nuestro equipo, todo el personal de carrera diplomática, porque es realmente lograr mantener todos estos vínculos con una visión institucional, con un verdadero compromiso a la fortaleza de la relación entre nuestras dos naciones, sabiendo si nuestra historia data de 200 años, pero el futuro que queremos es de mucho más de 200 años y ese futuro en más de 200 años lo queremos con un verdadero progreso social, económico, material, por supuesto institucional y sobre todo democrático para nuestras dos naciones, que haya la certeza siempre de las libertades, que haya la certeza siempre de la democracia para nuestras dos naciones y por esa razón creo que los instrumentos que tenemos, toda la cantidad de tratados y acuerdos que se han firmado por parte de México con otros países, los que se han firmado por Colombia con otros países, de todas maneras nos obligan a nosotros a revisar permanentemente cómo podemos fortalecer cada vez más esos acuerdos entre nosotros dos, porque los dos tenemos un liderazgo, México lo tiene indiscutiblemente pero Colombia también lo tiene, Colombia cada vez más se reconoce como un país que ha logrado éxitos a pesar de tantas dificultades, este es un país que está en continuo progreso, este es un país que ha logrado fortalecer su economía a pesar de estos shocks de los que estamos hablando, que ha logrado tener un crecimiento económico, que ha logrado trabajar en la ciencia, en la innovación, que hemos hecho esfuerzos enormes para asignar más presupuesto a la investigación, al conocimiento, que tenemos un aparato productivo totalmente diversificado y con un gran potencial, que hemos trabajado en todo lo relacionado con el cambio climático, las energías renovables no convencionales, Colombia sin duda es un país con un potencial enorme y va a ser una potencia de tamaño medio, pero es una potencia sin duda en esta región, luego los dos tenemos un papel que cumplir, México que ha sido esa bisagra de alguna manera entre Norteamérica y el Caribe y Centroamérica, Colombia que es una bisagra entre Norteamérica y Suramérica y los dos tenemos que desarrollar esta verdadera vocación pero sobre todo esta responsabilidad latinoamericanista para que Latinoamérica tenga una presencia en el mundo, para que Latinoamérica pueda aportar a este momento de la humanidad pero también beneficiarse de todo lo que la globalización debe brindarnos a nosotros, mejores condiciones de educación para nuestros jóvenes, mejores oportunidades de desarrollo económico y empresarial, más oportunidades de que Latinoamérica tenga una voz en el comercio internacional y esa voz tenga un impacto, Latinoamérica es un continente y es una subregión, es una región perdón, que tiene tantas riquezas en recursos naturales, tantas materias primas que teniendo más conocimiento tenemos que ser capaces de desarrollar como cadenas de valor que nos permitan esa presencia de América Latina en el mercado internacional, porque de lo contrario todos nuestros países totalmente atomizados tenemos un riesgo enorme frente al narcotráfico, frente a las redes de delincuencia organizada, un riesgo enorme frente a aquellos que no creen en la democracia y que están dispuestos a aliarse con actores extrarregionales para afectar realmente la calidad y las posibilidades de nuestras instituciones democráticas. Entonces por todo eso yo creo que nuestra historia es muy importante, pero es mucho más importante nuestro futuro y por eso queremos que la juventud de Colombia, todos los estudiantes de Colombia, más allá de ideologías, encuentren las razones para fortalecer la relación con México, con cada país latinoamericano, pero también con Estados Unidos, también con Europa como siempre lo ha hecho México y también lo ha hecho Colombia, también con el Asia y con distintas regiones del mundo porque esta globalización no va a tener reverso. Hay gente que dice es que ahora con lo que se está viviendo se acabó la globalización, o la globalización no se va a acabar, va a mantenerse porque obviamente ya estamos acá en contacto en tiempo real, la digitalización no se va a acabar, lo que tenemos es que ser nosotros mucho más creativos para ver de qué manera logramos que México y Colombia demos un salto largo que nos permita ser actores mucho más relevantes a nivel internacional y ayudar a que toda América Latina tenga esa relevancia a nivel internacional. Muchísimas gracias, querida rectora, querido embajador, por haber querido hacer esta primera sesión acá en la Cancillería. Yo le confieso que yo prefería hacerla en la universidad porque esto es para los jóvenes, pero me encanta tenerlo siempre a ustedes acá. Muchísimas gracias a todos por estar hoy acá. Gracias.